¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de juegos para mesas pequeñas. Este video va a parecer problemas primermundistas, pero la verdad es que los juegos de mesa se han extendido y han evolucionado a tal grado que de repente la expansión que necesitamos no es para un juego, sino para nuestra mesa para poder jugarlos. Me rompí un poquito la cabeza pensando de qué tamaño debería ser una mesa pequeña, y la solución más rápida que encontré fue tomar mi tapetito de 60x90, que me parece un tamaño razonable como para algunos juegos, pero que me queda muy corto de repente para juegos muchísimo más grandes. Entonces dije, creo que ese es el tamaño ideal. Además puedo ver que este sea una mesa que tienes en algún departamento sin mucho espacio o en algún lugar donde la prioridad no es una mesa gigante. No va a ser la típica recomendación de varios juegos de carta o de cajita chiquita que luego lo sacas y se expanden y se comen toda la mesa. En este caso son juegos que caben dentro de ese espacio de 60x90 que mencioné y que al mismo tiempo creo que pueden dar para bastante rejugabilidad teniéndolos en la colección. El primer juego del que les quiero hablar es un juego para dos jugadores que ocupa muy poquito espacio, pero te va a romper la cabeza y va a ser de esos juegos que vas a tener que estar en silencio, contemplando todas tus posibilidades y planeando bien tus pasos. Estoy hablando de Curious Cargo. En Curious Cargo vamos a estar compitiendo con otro jugador, es un juego para dos jugadores nada más y vamos a estar armando nuestra propia línea de producción, sacando productos y armando una línea externa para robarnos los productos que saque el oponente. Tienes que considerar cómo vas a poner la loseta, se pueden encimar, tienes algunos andamios que te van a dar niveles, tienes que ver qué está haciendo el oponente para poder robarle la mercancía y al mismo tiempo sacar tú tu mercancía asegurándote que no se la robe para no ayudarlo. Y la verdad es que tiene bastante rejugabilidad para una cajita tan pequeña, tiene diferentes mapas que puedes estar alternando y al mismo tiempo tiene un modo de dificultad media y una dificultad bastante elevada ya con tres mercancías. Hay una reseñita aquí en el canal por si quieres saber más de él, pero Curious Cargo me parece un juego excelente de dos jugadores, en especial si no tienes tanto espacio y quieres algo que te maltrate el cerebro. El segundo juego del que les voy a hablar es mi recomendación para cuando quieres tener varias personas en la mesa y no necesariamente quieres un party game. Estoy hablando de Chinatown. Chinatown es un juego de negociación pura en el cual toda la acción se centra en el tablero. Todo lo que tengan los jugadores lo tienen en una reserva que no ocupa mucho espacio, pero toda la negociación es entre los jugadores, la interacción es directamente con la otra persona y la acción en el tablero no se va a estar moviendo, no necesitas tener reservas extra de recursos y otras cosas, simplemente tener la bolsita, el dinero y tus edificios que normalmente se van a ir poniendo en el tablero. Es un juego que escala bastante bien y ofrece algo que normalmente no encuentras en otros juegos, en el cual la pura negociación, el estrés, las cuentas y todo recae entre los jugadores, manteniendo la atención y el tablero en la mesa es simplemente un reflejo de todos los negocios y los tratos que se hacen entre los jugadores. La verdad es un juego que creo que puede salir mucho a la mesa, en especial si tu grupo disfruta este tipo de interacción. Voy a hablar de Mercado de Lisboa. Mercado de Lisboa, mi forma favorita de jugarlo es de dos jugadores, ya que es un abstracto donde vas a estar colocando negocios y al mismo tiempo atrayendo clientes. Sin embargo, la manera en que lo haces puede o no beneficiar a los demás jugadores, ya que entre todos están armando el mercado y dependiendo de a dónde lleguen los clientes y qué negocios haya, son las personas que van a ganar el dinero. Al final, el que tenga más dinero es quien gana, pero de dos jugadores se convierte en una lucha estratégica entre me voy a arriesgar a poner aquí el negocio esperando que no llames al cliente o voy a tratar de sacar la ventaja total de donde tú coloques las cosas. Sin embargo, si no te apuras, el otro jugador también va a estar pensando igual que tú y te puede robar oportunidades. De tres jugadores también me gusta, se convierte un poquito más caótico, pero te rompe ese chip de tener que estar pendiente nada más de un jugador y se convierte en un juego más de estar cazando todas las oportunidades que vayas encontrando. De cuatro, se convierte en un caos completamente divertido. Tienes que apagar esa parte de tu cerebro que quiere jugar este juego como algo sumamente estratégico y al contrario, se convierte en un juego completamente oportunista. Pero esa es mi recomendación si quieres un juego que vas a sentirlo diferente dependiendo de con cuántas personas lo juegues. Mi recomendación número cuatro es un juego cooperativo y estoy hablando de Pandemic Iberia. La razón por la que recomiendo Pandemic Iberia es porque me parece que no se aleja bastante del Pandemic original pero le agrega un reto bastante interesante con el hecho de que no puedes curar las enfermedades, el movimiento está un poquito más limitado y además hay habilidades especiales para cada una de las enfermedades para que lo hagas tan difícil como tú quieras. La verdad es el Pandemic que yo siempre recomiendo porque me parece que tiene bastante rejugabilidad y el ajuste de dificultad es bastante bueno. Además, hace poco que salió de nuevo a impresión así que si te interesa el juego es momento de que lo consigas antes de que lo descontinúen de nuevo. Y finalmente, ustedes me conocen, tenía que meter algún tipo de recomendación de juego euro. Había algunos que tenía en la cabeza y dije yo creo que sí caben y al momento de ponerlos en el tapete me di cuenta que no había forma que pudiera caber ahí. La verdad, voy a recomendar un juego que ahorita no está en impresión. Es un poquito difícil de conseguir pero creo que si lo encuentran no deben de dejar pasarlo. Estoy hablando de Clans of Caledonia. Antes de entrar muy a fondo quiero decir que otra opción en dado caso de que no encuentren Clans of Caledonia podría ser Tiny Epic Galaxies. La verdad, es un muy buen juego que recomiendo bastante y que he disfrutado mucho últimamente. Pero volviendo a Clans of Caledonia es un juego económico en el cual tenemos nuestros tableros de jugadores. Vamos a estar poniendo piezas en el tablero central que aparte es modular y dependiendo de cómo vayamos extendiéndonos son los recursos que vamos a poder estar obteniendo. La idea del juego es sacar la mayor cantidad de dinero luego conseguir puntos de victoria a través de varios contratos pero el juego también tiene un mercado que va a estar interactuando con los jugadores. Mientras más compren, mientras más vendan el valor de cada uno de los bienes se va a estar modificando. Así que de repente es muy interesante el darte cuenta que tú estás produciendo un montón de leche y de repente el precio se dispara pues vas y vendes leche para obtener muchísimo más dinero. El juego también tiene clanes asimétricos. Es decir que cada uno de los clanes tiene algo en lo que es muy bueno se van a jugar de manera diferente inclusive va a haber uno que tiene un tablero adicional que te va a permitir moverte en el agua cosa que normalmente no puedes hacer y entre la manera en que se comporta el mercado los poderes asimétricos los contratos que vas a tener que estar haciendo los poderes del puerto que se van a ir cambiando entre juego y juego el tablero modular que puedes acomodar de diferentes formas la verdad creo que tiene bastante jugabilidad a pesar de ser una cajita tan pequeña y ponerse en un espacio tan chico tengo que ser sincero este fue el juego que más apretado quedó pero de todas formas hay espacio suficiente para que los jugadores tengan todo lo que necesitan y no sientas que ya están poniéndote el codo encima y bueno esas fueron mis 5 recomendaciones de juegos para mesa pequeña como dije traté de no poner juegos de cartas que me parece la solución más viable si no tienes mucho espacio pero también de repente hay algunos que dicen si son solo de cartas pero estás amontonando las cartas y se extiende sobre toda la mesa espero estas recomendaciones sean de ayuda si tienes poquito espacio en tu mesa y si no de todas formas créanme que son muy buenos juegos que recomiendo ampliamente pues comenta aquí abajito cuál de estos juegos es tu favorito si ya jugaste alguno si no los has jugado cuál te llamó más la atención y desde luego no olvides poner tus recomendaciones de juegos para mesa pequeña y si te gustó este vídeo y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!